Ahora estoy bien caga No, porque yo estoy haciendo esto Nos fuimos, puñeta Ay, cállate, puñeta Está llegando, eh Agárrate Estoy sudando Ay, yo mal no puedo, yo quería que era un silo Ya vimos, ya vimos, nos fuimos 3, 2, 1 Nos fuimos No, 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 no Abre, abre los ojos Abre los ojos No puedo abrirlo, no puedo En el eslincho con la verniz La superprima Pre Con los ojos cerrados Con los ojos bien cerrados Y bien aguantada Abre los ojos bien cerrados Hay filas oficios No, 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 no Estoy ganado ¡Ay, estamos bajando ahora! Ahora sí los puedo abrir Ay, ay, muñeca, ha hecho sutear a la vida es duro. ¿Qué fue? ¡Cállate! Se supone que se montara José Luis. La piel a la parida, por favor. ¡Tambio, por favor!